El Capitano de Gobierno Marinero El Capitano de Gobierno 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 Los Pequeños, los pequeños El Capitano de Gobierno 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 Música Música Pero no puedo olvidar Música A la raza ya Michael Georgia Para Leonardo Reséndiz Para Cristian Sandoval Toñita Vázquez, la gente de Santa Marta Saludos a los amigos allá en Michael Georgia A la gente de Juana Robbins A los amigos de Fort Valley ¡Ánimo! Saludos a la raza ya en la ciudad de Georgia North Carolina, Chicago, California Tengo a su meta y recuerdo Y acordarán con suspiro Música Para Rigo, para Bolli, para Copa Jave, para Fátima En Alta Mar y Alta Mirá Tuve también experiencia Pero el sol con la marina Tuve muchas experiencias Y la tierra es pura vida Todo el dolor y la fuente de Juazeca La gente de Rapto Forastero ¡Ánimo! Música ¿Dónde la vas a serenata? ¡Emano cuánto te quiero! Testigo de mis corrales Pero no me siento Porque el dolor Tiempo de la alma Música Pues amigos vamos a continuar por ahí Saluditos van arribando por acá Dice de parte de Juanis Baldassar Felicidades para Kendi Smith ¡Qué linda! Nos hubiese encantado poder acompañarte Un saludo para ti, para tu mami Que te la pases chévere y bonita En este día tan especial Para ti, para toda la familia Guerrero o Torres